Música Amistad, palabra bonita, a veces falsedad Dime cuantas veces te ha herido un amigo de verdad Cuantas veces has dado 100 por 0 y te has hundido en la oscuridad No tenías nada en sola soledad Historias como estas miles vividas en mis carnes Pocas veces valoras lo que por suerte ya tienes Otras personas tienen 0 y tras un tiempo suman 0 Más 0 y no consiguen nada porque carecen de dinero Porque el motor de este mundo si no es el dólar es el puto euro Y tu amistad es similar, prefieres diversión antes que ayudar Amigo mío te recuerdo quien ayudas ha ayudado Y tú me has fracasado Y soy sincero, mi gran no paro por ese amo amigo de verdad Llamarme pelota, pero fue el único que apostó por mi mi ciudad Cuando mucha gente solo sabía criticar La distancia nos une a pesar de todo Es de los pocos que me animan a salir del lodo Y créeme que movidas pasadas de hermanos me jodió Pero yo seguí siempre contigo men No existe el grupo esencia, tan solo tu esencia Que transmite tu experiencia Que en el grupo ni hemos energía Salen los llamados esencia Juro por mi abuelo que saldremos de adelante como sea En el camino de la vida tienes que contar con algo Jamás sabré lo que viene si no sé por donde ando Pensando me di cuenta de las malas quien estuvo a mi lado Hoy revelo quien fracasó y quien lo ha logrado En el camino de la vida tienes que contar con algo Jamás sabré lo que viene si no sé por donde ando Pensando me di cuenta de las malas quien estuvo a mi lado Hoy revelo quien fracasó y quien lo ha logrado En mi vida no camino solo, tengo una mujer a mi lado, que ha logrado más que nadie en este mundo Hazlo como amiga la vez que novia, me sacaste del camino minado para estar en buena vía Quería sin ti, eh, has abierto ojos que estaban cegados, aunque te cabre quiero que sepas que te quiero Que nada más levantarme eres lo primero, y doy gracias a Dios por todo lo que tengo Un amigo leal, una chica que me quiere, y mil enemigos pendientes de mis actos es lo que requiere Para que salga la vida de merezca y de nota sobresaliente y tenga ganas de nada y de todo a lo largo de esta mente A lo largo de este camino que sigue en pendiente, a lo largo de este rack cada vez más potente Abuelo sigo vivo, luchando siempre y siempre contra esta corriente Todos aquellos con los que piso escenario, me saco del lodo, y vosotros suele ir desde superdotado Vino el subnormal de clase, agaros clase, y enseñaros, quien se mete con ese on se mete con mi grupo Esencia, tengo paciencia pa' lo bueno y pa' lo malo, pero ya es hora que os deis cuenta que no voy del palo No, no, que no voy del palo Del camino de la vida tienes que contar con algo, jamás sabré lo que viene si no sé por donde ando Pensando me di cuenta de las malas quien estuvo a mi lado, hoy revelo quien fracasó y quien lo ha logrado Del camino de la vida tienes que contar con algo, jamás sabré lo que viene si no sé por donde ando Pensando me di cuenta de las malas quien estuvo a mi lado, hoy revelo quien fracasó y quien lo ha logrado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!